En los sectores cordilleranos, resabio de épocas pretéritas, deambula el corpulento y perfumado chirindango, pariente lejano de grillos, saltamontes y cucarachas. Para alejar a sus enemigos, emite un olor muy fuerte y persistente. El palote utiliza un recurso defensivo distinto y también muy eficiente. El camuflaje para confundirse con la vegetación.